¡Suscríbete! 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 No tenemos tiempo para tener prisa. La separación entre el pasado presente y el futuro es solo una construcción mental hecha por nuestra humana temporalidad lineal. Y aquí ahora estamos colgados en esta pequeña burbuja de espacio-tiempo, tratando de recordar aquellos hechos que marcaron vuestro paso por su liceo, que los acogió en su particular manera de ser. Bueno, hagamos un rápido vuelo rasante por cada una de sus historias de vida. Los primeros triunfos, las primeras derrotas, los amores, los desamores, sus pequeñas grandes luchas personales, estos dos años de encierro, donde construimos nuestras propias cárceles y cerramos la puerta por dentro. difícil creo que fue conectarse con este mundo a través de una pantalla desquiciada que nos entregaba una desfigurada versión de la vida. Y no entregaba la magia profunda de educarse. la magia profunda de la magia profunda. Pero nada, ninguna pastilla de magia profunda puede superar el contacto de un ser humano con otro ser humano. La casa de todos. Esta es la casa de todos. Aquí, por principios, no se excluye a nadie. Y para ustedes los que parten, bueno, quizás posiblemente llevarán en sus maletas de viaje los recuerdos que los arrastrarán por esta marea de la vida. ¡Gracias!